¿Qué tienes por hoy, Felipe? Me gustaría saludar a un periodista que está de cumpleaños, un colega. Eh... ¿Qué? ¿Noticias? ¿Esto es noticias? Es noticias. Vamos con noticias. Es cumpleaños, es cumpleaños. ¿Es cumpleaños? Es cumpleaños. ¿Tapó los crímenes de la dictadura o hizo un trabajo, digamos, para...? No, yo creo que ni... No, no tapó los crímenes de la dictadura, pero no sé si... Yo creo que sí. Yo creo que es un buen periodista. Muy querido, Alfonso Concha. Vamos a ver si lo... Se levanta temprano. De mi seguro. Se levanta temprano. ¡Jorgevia! Se levanta temprano. ¡Caliente! ¿Jorgevia caliente? ¿Jorgevia caliente? ¿Ah? Gordito. Caliente, caliente. Pero Pablo Norato sí. De TVN. Caliente, caliente. Mauricio Gustamante. Mauricio Gustamante. Mauricio Gustamante. Que se mandó Flor de Gondoro el otro día. ¿Qué hizo? Estirándole una talla a los argentinos por las Malvinas. Pero puedes decir... Puedes dejar que le dé el feliz cumpleaños. Es que pasó por lado. Que le dé lo menos, le dé los parabienes y después lo criticamos. ¿Qué talla? Hice una talla de los argentinos. Un error de las Malvinas. De las Malvinas. No, no es un error. Eso es una desconsideración de Mauricio Gustamante. ¿Pero acuerdas qué era? Pido disculpas. ¿Pero qué era? No me acuerdo. Lo voy a buscar. Mientras tú lees el... Oriundo de Concepción. Tiene cinco hijos que están muy orgullosos de su padre. Estudió en la Universidad Católica y hoy cumple 51 años. A mí me gusta que él nunca se ha preocupado de su físico. ¿Pero qué estás diciendo que estás preocupado? ¿Ah? ¿Estás diciendo que estás preocupado? Que yendo contra todos los cánones de la televisión, en donde se necesita gente como Super Esbelte, preocupada... ¿Quién es gordo? No sé si gordo, pero es... Es gordo. ...tanto rosadito, como se diría en el sur. Pero bien peinado. Bien peinado. Y él se preocupa hacer su trabajo en forma profesional. Y su cuerpo le vale. Le vale. Y eso me agrada. ¿Cuántos años...? ¿Cuántos años...? 51. Bueno... No cayó en el fin, no sé nada. ¿Qué hizo? Cuando fue la semifinal del Mundial de Rusia, jugaba a Inglaterra, uno de los partidos de la semifinal, y no había ningún sudamericano, pero él puso en su cuenta de Twitter una parte de Sudamérica en la semifinal de Rusia, por la bandera de Inglaterra en las Islas Malvinas. A mí me parece ingenioso. Pesado. 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 Sobre todo viniendo de un país que ayudó. ¡Traidor a la región! No, no, no fue al país. Sí. Fueron un par de autoridades, fueron un par de hueones que llevaron... Pero no metan al país en esto. ¡Chileno traidor! ¡Chileno traidor! Así nos dicen. Sí. ¡Tú, mando! Y Mauricio Bustamán decía... Yo me reí. ¡Vaya! Y lo borró, él lo borró al poco rato. Tengo que pedir disculpas. Y pido disculpas. Único error que ha cometido Mauricio Bustamán. ¿Ah, pido disculpas? Pido disculpas. Me parece mal el chiste. Y qué bueno que se haya disculpado. El que está... Siempre hay, ¿verdad? Excelente, me encanta. El que está en un plan de también, este sí, este sí la está haciendo. La está haciendo. Pauel Peralta. Cumpleaños... Cumple treinta y treinta y treinta. Pero la pista, la pista primero por Felipe. Al fin encontramos el sentido de esta sección. Tienen que dar las pistas. Ya. Nosotros vamos... De barba. De barba. Hugo Gutiérrez. Hugo Gutiérrez. Cumple treinta y dos años. Hugo Gutiérrez. Negro. Negro de barba. De barba. Negro de barba. Espérate. Mr. T. Pintón. ¿Chilero? Cumple treinta y dos. No. Ah. Cumple treinta y dos años. Negro. Pintón. Así la huaca. ¿De qué país es, tío? Por la huaca, señor. Usted se refiere. A la coño de barba. Así la huaca. Eso superó todo lo que yo he dicho. ¿Qué? Ya, borró ni cuenta nueva para mí desde luego. Coyoma, una palabra de aguita. ¿Qué? Ese de él. Con Dios tan sembroso. Más bajo de su pollo. Que vuelva la palabra, Coyoma. Puta broma. Para ponerme silencio, Juan, ¿sabes que estoy quedando mal? Pongámonos serios. Uy, pero no se supo quién era. Ah, perdón. Quedó inconcluso. Es que quería sacrificar a Edo. Lo quería tirar el choque. Espérate. Canadiense, rapero, cantante, compositor. Drake. Drake. No era tan conocido, pero bueno. Drake. Está super conocido. Sí. Es el artista del momento. Me extraña, Feña, tú que estás. Potify lo premió. ¿Pero qué se extraña si lo adiviné? Pero me extraña que no sepas. ¿Quién es Drake? ¿Lo adiviné? Ya, ¿y quién más? Pistas. Pistas. Otro cabrón, chico. Ay, a ver. ¿Ya se salió? No hay más cumpleaños. Ah, un canal de televisión estaba de cumpleaños. Así como ayer tuve cumpleaños media, hoy día está de cumpleaños. La red. Televisión Nacional de Chile. Oh, millonarias pérdidas en los últimos. ¿No puedes dejar que les saludemos primero? En la última década, amigo, cientos de millones. Cientos de millones, cientos de millones. Televisión Nacional de Chile. Un verdadero agujero. Cumple cuarenta y nueve años. Fue fundado por decreto por el presidente Eduardo Frei Montalva. Y la señal estatal, bueno, época oscura en los años ochenta, con noticiarios en que decían puras mentiras. Sesenta minutos. ¿Qué le decían? Sesenta mentiras. Y que conducía a Raquel Arcandoña. Ella leía las noticias. Hay un reportaje sobre Raquel Arcandoña y en Zyper, para que lo busquen. Happening Conja. Buenos días a todos. Informe especial. Zoom Deportivo. Mea culpa. Festival de la URA. Mea culpa. Cachureos. Magnetoscopio musical. Muy bueno. Entre musos. Buenos días a todos. Porque fue el matinal por, por, por lo menos diez años. Fue el matinal. Sí, un poquito más de diez años. Pero ese era copiado, sí. Era copiado el matinal de RTU. Todo es copiado, amigo. Y TVI Nacional contrató al director, contrató a Felipe Camiruaga, contrató todo el equipo. A mí no es que Camiruaga. Te atropelló. Camiruaga, ya. Te atropelló y casi te mató. Y las teleseries de TVN. Eso vas a contar. Oye, y siempre mancillando la memoria del halcón. Casi me atropelló. Yo me corrí. ¿Qué teleseries? Las teleseries. Eso te iba a preguntar. ¿Qué teleseries recuerdas de TVN? Amores de Mercado. La Torre Die. Torre Die. De cara a la mañana. La Torre Die. Muy bueno. La Torre Die. A mí me gustó Oro Verde. Oro Verde. Bueno, también. Marta La Ocho. Marta La Ocho. La Fiera. El Señor de la Querencia. La Fiera. El Señor de la Querencia. Aquelarre. Aquelarre. Y la Primera Nocturna. Ídolos. Buena, buena, buena. Donde uno ahí hay los primeros desnudos. Y dieciséis. En el baño hay Pancho Melo trincándose. Trincándose. Dieciséis, ¿verdad? Esa típica serie de media tarde. En la tarde. Donde actores de veinticinco años. Hacían de colegales. Sí. Hacían ese pelo largo. Y que hace de Tarzán. Sí. Me cae mal. Era muy grande va a estar el tercero o cuarto medio. Hay una serie también. Profe, vos estás viviendo en la sala, pero tengo que hacer el examen de próstata. ¿Viste la serie Merlí? La serie catalana Merlí. Sí, la he visto. Muy buena serie. Buena serie. Y sigue la misma línea. Actores adultos que... Pero por lo menos son... Se ve más chico. Poco más cercano de él. Se ve chico. Es buena Merlí. La recomiendo. Está en Netflix. Es como ver Carrusel de niños, pero con más sexo. Es buena Merlí. Con más sexo, homosexualidad, diversidad sexual, transexuales, violencia, drogas, de todo. ¿En qué se parece a Carrusel? ¿Ah? ¿En qué se parece a Carrusel? En la que ocurre en un colegio. Pero el red... O sea que son... Es un curso. Pero si bien Carrusel de niños nos mostraba los problemas y las vicisitudes de la infancia... Acá tenemos la adolescencia. Y los avatares de la adolescencia. Perfecto. Es muy bueno. Oye, ¿le parece que hallamos con una canción de una de las personas que está de cumpleaños entonces el día de hoy para conmemorarlo en este programa? Mauricio Bustamante. Esto es Mauricio Bustamante con Drake. Baby.